¿Cómo estás? Te saluda Alberto Lajas. Déjame que te haga unas pequeñas cortas preguntas. ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? ¿Has perdido la ilusión y la chispa por hacer cosas nuevas, proyectos? ¿Todo aquello que intentas se queda a mitad de camino? ¿Hagas lo que hagas pero la sensación de que nunca nada te sale bien? Bueno, si me has respondido sí a todo, pues debes quedarte a escuchar, a ver este vídeo en el cual voy a hacer la presentación oficial de mi programa Dirigiendo tu barco. Un programa que está basado en mis más de 23 años de experiencia, que está basado en el coaching, en la metafísica y en otras técnicas y terapias que han ayudado a miles de personas durante todos estos años y ahora te ayudarán a ti. Así que vamos a comenzar. Te doy la cordial bienvenida, gracias por quedarte a la presentación oficial de mi recién estrenado programa Dirigiendo tu arco. En Koachin utilizamos mucho las alegorías o los simbolismos, dado que trabajamos con el 95-96% de nuestro subconsciente. En mi último libro, que está teniendo mucho éxito, Reprograma tu vida, libro que se puede encontrar en Amazon, explicaba, explicaba, explicado cómo funciona nuestra realidad. Nuestra realidad está dirigida, como digo, en un 96% por nuestro subconsciente y el resto 4, 5 o 6% por lo que llamamos consciente o realidad y nuestro ego. En el subconsciente están guardadas falsas creencias, limitaciones, nuestra verdad, nuestro concepto de lo bueno y malo. Todo eso es lo que hace que las cosas que ocurren en tu vida sean como son. Es decir, debemos empezar por que entiendas que si no desprogramas tu mente de esas creencias, tu vida seguirá siendo la que es. Cada día recibimos nuevas programaciones que hacen que estemos siempre con miedo, inseguridad, negativos. Si pones la tele te vas a programar muy bien, negativamente, porque ahí están hablando todo el rato de la guerra de Rusia y Ucrania, de la pandemia, de la corrupción de los políticos y otras muchas noticias negativas. Todo lo que vemos en la tele y lo que escuchamos a otras personas, educadores, familia, es lo que hace que nuestro subconsciente se cargue de esas programaciones. Repito, son esas programaciones que tú permites que entren, las dejas entrar, las que luego rigen tu vida. Así, si sientes miedo y sientes inseguridad y no sabes por qué, pues yo te lo digo. Es el miedo a la guerra, el miedo a contagiarte por el COVID y otras situaciones que están basadas en las programaciones que tú has metido al ver la tele o al escuchar a personas que están siempre hablando negativamente de todo y de todos. Es solo cuando aprendemos a desprogramar, a limpiar nuestra papelera de reciclaje y la programamos con programas de éxito y positividad que nuestra vida empieza a cambiar. Mis técnicas de coaching están basadas en tocar todos los palos, como digo yo. Yo soy telepéutico holístico. La palabra holístico viene a hablar del hombre de Vitubrio que dibujó Leonardo da Vinci. Es decir, somos cuerpo, claro que sí, pero también somos mente, pensamientos, emociones, energía y espíritu. Esa parte, la última, el espíritu es más compleja de entender y explicar porque no lo vemos y lo que no vemos nos cuesta creerlo. Pero lo cierto es que tenemos eso que llaman algunos alma, otros lo llaman espíritu o otros lo llaman, en mi caso, yo superior o divinidad. Todas esas partes que componen tu yo, todas ellas son importantes. Si no cuidas bien tu cuerpo físico, enfermarás. Si estás siempre con pensamientos negativos, tendrás emociones negativas, te deprimirás, caerás en estados de ansiedad. Y si no equilibramos los chakras, los siete chakras principales, pues nuestra energía también va a desequilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente y emociones. Por tanto, en todos los años que llevo trabajando con pacientes, nunca me centro solo en un problema que me cuenten. Es que me duele la cabeza o es que tengo depresiones o es que para mí todo un conjunto es lo que hace la persona. Cuando alguien me dice, tengo, por ejemplo, dolor de espalda, yo ya sé que en biodescodificación o en neuro bio emoción, lo que está diciendo es que ese dolor de espalda está hablando de que lleva una carga superior que no puede aguantar. Todos los dolores físicos tienen un mensaje emocional. Si solo tomamos pastillas, medicamentos, lo que vamos a hacer es callar el síntoma, pero si no arreglamos la causa principal que generó eso, vamos a seguir con problemas físicos que luego derivarán en otras enfermedades más graves. Son más de 20 años escuchando a personas que se han sentado delante de mí en mis consultas que he tenido en Valladolid, en Soria, en Barcelona, en Bilbao, en muchos sitios. Son muchos años de escuchar a personas que enfrente mío se han puesto a llorar desconsoladamente diciéndome que no saben qué hacer con sus vidas. Constantemente en mi canal, que ya pasa de los 137.000 suscriptores de todas las partes del mundo, todos los días recibo mensajes, emails, whatsapps de personas que me dicen lo mismo. No soy feliz, no sé qué hacer con mi vida, estoy bloqueado, bloqueada, siempre me va mal con las parejas, con el dinero, comienzo una empresa y se me va a la ruina, me contratan y me despiden y cuando me dicen la pregunta o me hacen la pregunta trascendental Maestro Lajas, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo le respondo, todo. Y todo quiere decir que si no equilibras todo lo que eres tú, pues una parte llevará a la otra a acabar mal. Pero sobre todo, hay que centrar este vídeo, esta conversación en el subconsciente. La clave está en limpiar las programaciones que tenemos. Pero además, como he dicho antes, en Coaching utilizamos las alegorías. Por ello, este programa lo he llamado Dirigiendo tu barco, porque al fin y al cabo, la mejor expresión para entender y explicar este programa y ayudarte a cambiar tu vida, es hacerte ver cómo tu vida es tu barco y cómo tú eres el capitán. Siempre he explicado en mis conferencias, cursos y libros que hay buenos capitanes y malos capitanes. Si vas a hacer una travesía larga, como es la vida, con un destino que en la mayoría de los casos es improbable, cuando pregunta la mayoría de la gente cuál es tu destino en la vida, hacen así con los hombros. No puedes estar con un barco sin un destino, porque si no, te quedarás sin gasolina. Tienes que tener un destino. Por tanto, dirigiendo tu barco, lo que pretende es hacerte un buen capitán y limpiar tu barco de polizones. En muchos barcos entran polizones para viajar gratis. En este caso, los polizones son los pensamientos negativos, los miedos, las inseguridades, que provienen todos del pirata, como yo le llamo el gran pirata, que es el ego. El ego es esa parte, esa voz interna, el diablillo, que constantemente te está diciendo, haz esto, no hagas esto, ¿cómo has hecho aquello? ¿Cómo no lo has dicho eso? Esto está bien, esto está mal. Y ese pirata siempre, siempre, siempre hace que nuestro barco choque contra las rocas, porque el ego solo tiene deseos, vamos a decir, materialistas, y lo quiere todo rápido, lo quiere ya, y no importa cómo lo logre, si es haciéndolo a lo loco, o abusando de la autoridad, o haciendo daño a otros. Dirigiendo tu barco es un programa en el que vas a aprender en cuatro sesiones, una cada mes, de unas dos horas, dos horas y media cada sesión, vas a aprender cómo ser un buen capitán. Para ello, vas a necesitar, en la primera sesión, vas a necesitar saber quién eres tú. La mayoría de la gente, cuando le pregunto, ¿quién eres tú? Me dicen, pues soy Pepe Gómez. No, tú no eres Pepe Gómez. Ese es el nombre terrenal que has adoptado, porque tus padres así lo vieron bien. Tú eres, tú y tus circunstancias y tus dones. Es decir, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que eres? Y lo pregunto hasta tres veces. Y cuando ya la persona me dice tres veces, soy Pepe Gómez, le digo que tú no eres Pepe Gómez. Tú eres el coax, eres el pintor, eres el electricista, eres la costurera, eres el conductor de un avión, de un tren, eres tú y tus cualidades. Cuando a mí me preguntan, ¿usted Alberto Lajas quién es? Pues yo me siento un servidor, un ayudante de las personas. Eso soy yo. Así me siento. Esto es mi rol, que yo he adquirido, porque me hace sentirme bien. Por ello, en este programa, Dirigiendo tu barco, vamos a aprender bien qué tipo de capitán eres, qué cualidades tienes para dirigir tu barco. Y a ver cuántos polizones tienes. Tenemos que echar a los polizones. Los polizones son tus miedos, tus negatividades, tus falsas creencias. Si no echamos esos polizones, no vamos a poder arrancar tu barco. Te voy a contar el programa, en cuatro semanas, que el programa se hace, tanto por Zoom en directo, o en algunos casos, en empresas, a las que también me voy a dirigir, puede que yo vaya, acuda a la empresa, hasta con el directivo, o con la persona que contrate este programa. Vamos a conocer el programa. El programa lo vas a recibir en PDF, para que puedas seguirlo. Pero a la vez, yo voy a estar contigo, para ayudarte a realizar el programa. Es decir, yo voy a ser tu segundo de a bordo. Yo no voy a dirigir tu barco, porque entonces no tendría sentido. Porque si no, cuando acabe el programa, volverás a estar como estabas al principio. El fin de este programa es enseñarte, que aprendas a dirigir, tú solo, tú sola, tu barco. Vamos a conocer el programa, de las cuatro sesiones, que tiene dirigiendo tu barco. Bueno, la primera semana, vamos a conocer las fases del programa. Te voy a enseñar, como he dicho, vas a aprender que eres mente, cuerpo, emociones, energía. Vamos a poner nombre a tu barco. Es muy importante, que un barco tenga nombre. Habéis visto, que cuando se va a botar, un barco se le pone un nombre. En este caso, en este programa que yo he creado, el nombre del barco es muy importante, porque va a ser el nombre del puerto que tú quieres llegar. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Qué es lo que más amas en tu vida? Pues ponle nombre a eso, y eso será el nombre de tu barco. Por ejemplo, lo que más amo yo es tener libertad, pues tu barco se llamará libertad. O lo que yo más amo es ser yo mismo, pues llámale yo mismo. Es decir, el nombre de tu barco, con el que le bautizarás en este programa, será el, digamos, la esencia del camino que vas a trazar en este programa. Haremos un ejercicio para quemar tu pasado. No puedes arrancar tu barco si los polizones del pasado están persiguiéndote. Entenderás, entenderás qué es Ikigai. El Ikigai es una expresión japonesa que viene a definir más o menos cuál es o qué es lo que más amo. Todas las personas tenemos que tener un Ikigai, un destino, un deseo. Tu barco no va a poder llegar a buen puerto si no sabe cuál es su Ikigai, cuál es ese mapa, esa brújula que le dirija. Entonces, haremos unas técnicas para encontrar tu Ikigai y será con tu Ikigai que tu barco empezará ya a tener movimiento. Trabajaremos con el Ego, que es el Ego, cómo controlar el Ego y haremos un ejercicio que siempre deja la boca abierta a todos, que es el ejercicio del gusano y la mariposa, donde tendrás que dibujar y hablar con tu Ego. Sí, sí, escucha bien. Conocerás la poderosa técnica del Treping, una técnica en la cual vas a aprender cómo desprogramar tu papelera de reciclaje y cómo programar para conseguir tu meta. Aprenderás a hacer el mapa DAFO para con tu Ikigai, es decir, con tu destino, saber cómo, qué acciones vas a tener que hacer para conseguir que tu Ikigai llegue a buen destino. Vale, este sería el primer programa y lo que hacemos después de que acabemos las dos horas, dos horas y media del programa, vas a tener unos ejercicios que hacer durante todo el mes. Vas a tener que tener tu propio cuaderno de ejercicios donde cada mes todo lo que aprendas en cada sesión lo vas a tener que ir realizando y yo haré un seguimiento regular por WhatsApp preguntándote cómo vas, cómo va tu Ikigai, cómo van tus ejercicios, cómo va tu desprogramación, etc. Vamos con la segunda parte o segunda sesión. En la segunda sesión vas a conocer tus emociones, las vas a dibujar, vas a hablar con tus emociones, las vas a poner color. Vas a conocer qué es la inteligencia emocional. Hasta los años 90 se creía solo que el CI, coeficiente intelectual, era, digamos, por decirlo así, lo que decía si las personas eran tontas o listas. Si una persona no tenía cierto coeficiente, se presuponía que no iba a llegar a tener éxito en la vida. Pero fue Daniel Goleman, un psiquiatra que estudió en profundidad el cerebro y la mente, que afirmó que tenemos un cerebro emocional y que, por tanto, con la inteligencia emocional, gestionando las emociones, realmente es como se puede alcanzar el éxito y que el CI no es importante. Aquí conoceremos cómo trabajar con la inteligencia emocional y también vas a trabajar y conocer las flores de Batch y la homeopatía emocional. Te voy a enseñar los 38 homeopáticos y las, los, perdón, las 38 esencias de Batch y los homeopáticos más importantes para trabajar tus emociones. De hecho, en esa parte, solo por una vez, solo por esa vez, te daré yo los homeopáticos y la receta de las flores que necesites en ese momento para que puedas seguir adelante con el proyecto. Pero tiene que llegar un momento en el que tú conozcas bien las 38 esencias y los principales homeopáticos para cuando tengas otras crisis puedas trabajar o equilibrar tus emociones con esta terapia. Vas a conocer qué es la PNL, la Programación Neurolingüística que se basa en una serie de ejercicios para tratar, digamos, de engañar al cerebro y a la mente subconsciente. Ahora haremos o haremos el ejercicio de la silla vacía, un ejercicio poderosísimo en coaching en el cual vas a sentar enfrente tuyo a tu yo verdadero y vas a hablar con él y le vas a pedir explicaciones de por qué tu vida es como es. Vamos, te voy a enseñar también complementos dietéticos y fitoterápicos sales de surler para equilibrar tus emociones. También hay una parte química, no podemos olvidarla, claro que sí, las emociones están en la energía pero también están en la química de nuestro cerebro y por ello tienes que conocer qué plantas y complementos dietéticos debes tomar para tener bien equilibrado tu cerebro y por tanto tus emociones. Vas a conocer una técnica para programar tus objetivos con agua. Esta técnica la descubrió el doctor Masaru Emoto el cual ya falleció hace unos años. Emoto demostró que si gritas al agua el agua responde de una manera. Hizo fotos a miles de muestras de agua a las que algunas les chillaba y otras las ponía música clásica o les hablaba con cariño y amor. En las muestras congeladas al microscopio del agua que había hablado con amor o le había puesto música clásica aparecían formas bonitas como flores geometría sagrada preciosa. En el agua que había chillado o le había puesto música estridente aparecía el agua sucia y sin ninguna forma. En esta técnica basada en los estudios del doctor Emoto vas a poder programar tu agua la cual vas a beber y dentro de ese agua van a estar tus objetivos. Acabaremos esta segunda sesión pues con tu cuaderno de tareas y repasando lo hecho hasta ahora. La tercera semana vas a aprender vamos a trabajar con la energía porque como he dicho todo el conjunto es importante. Conocerás que es el ki el chi o la energía universal vas a sentir tu propia energía vas a conocer los siete chakras y vas a saber cómo equilibrar a diario tus siete chakras. Cada chakra tiene que ver con un órgano y también con una emoción. Si alguno de esos chakras o los siete están mucho tiempo desequilibrados pueden llegar a causar enfermedades físicas emocionales o ambas. Vas a conocer los mantras más poderosos para romper la energía que esté frenando todo aquello que tú quieres conseguir. PAS te voy a enseñar a trabajar con reiki auto-reiki para hacer autosanación y que puedas avanzar hacia adelante. Vas a trabajar con el péndulo hebreo para equilibrar la energía de tu casa y de tu negocio. También te enseñaré y te entregaré el poderoso símbolo Antakarana. La Antakarana es el símbolo de símbolos con el cual se pueden lograr muchos objetivos que ni te imaginas. Puedes equilibrar tu casa tu negocio tu vida y también puedes conseguir hacer que tu futuro sea lo mejor. Aprenderás a trabajar con la meditación y la visualización. Si no sabes meditar apagar el ruido vas a estar estresado y vas a estar desequilibrado y si no sabes visualizar no vas a poder atraer lo que tú quieras. A diario tienes que visualizar te enseñaré cómo el objetivo el Ikigai que has trazado en la primera sesión para que puedas conseguirlo. Y acabaremos esa tercera sesión repasando tu cuaderno todo lo que has logrado lo que has hecho y aprendido. Y por último la cuarta y última semana aprenderás como he dicho antes que tú eres un espíritu. Aprenderás a visualizar y meditar con tu yo verdadero con tu espíritu interno. Vas a aprender qué es Ho Ho Pono Pono y cómo puedes sanar y solucionar problemas que se te están repitiendo con esta técnica de sanación milenaria quizás que hizo famosa el doctor Ike Walalen el cual sanó a 100 enfermos mentales peligrosos que estaban siempre atados de pies y manos sin verlos nunca solo sentado en su despacho trabajando con sus expedientes y Ho Ho Pono Pono. Aprenderás quiénes son los guías espirituales. No son cuentos ni fantasía existen y aprenderás cómo puedes trabajar con ellos y en especial con tu ángel de la guarda. Trabajarás con el poder del yo soy el poder más grande yo soy es el nombre de Dios y él nos hizo a su imagen y semejanza y cuando tenemos conciencia y conciencia de eso podemos trabajar con la energía del yo soy dado que somos uno. en el momento que aceptamos que somos uno y dejamos el libre albedrío nuestra vida puede cambiar. Aprenderás cómo es importante que trabajes con el perdón el abrazo y la bendición. Aprenderás también los códigos sagrados alfabéticos de Ezaquiel y cómo trabajar con ellos en tu proceso de llevar tu barco a buen fin. vas a despertar tu Cristo interno y cuidar con esta palabra porque como yo he dicho siempre yo no soy de ninguna religión cuando hablamos del Cristo interno hablamos de la esencia más pura que hay dentro de ti de ese ser sagrado que existe en ti. Trabajarás con el Espíritu Santo que igualmente no tiene que ver con la religión sino es el poder más grande que Dios da para hacer milagros en la vida de cada uno. Y aquí ya en la cuarta semana haremos el repaso de todo el programa de todo lo aprendido y te dejaré ya en ese momento que botes tu barco arranques tu barco y lo lleves solito a tu buen puerto a tu Ikigai. Claro que después del cuarto mes es posible que estés todavía un poquito perdido no pasa nada porque regularmente me podrás contactar aunque el programa haya acabado me podrás preguntar o comentar cómo vas estaré encantado de ayudarte. Bueno pues este es el programa dirigiendo tu barco el cual todas las técnicas que empleo en él las he empleado en miles de personas que han cambiado sus vidas también en muchos cursos de formación que he enseñado muchas de estas técnicas y ahora las he hecho un compendio en un programa que creo que debería llamarse así porque creo que es importante entender que tú eres el capitán de tu vida y echar la culpa al sistema a tu familia a tu pareja o a quien sea es un error tú eres el capitán de tu vida y por tanto tú tienes la responsabilidad y el poder de hacer lo que quieras en tu vida de llevar tu barco al destino que tú quieras obviamente como sabemos debido a las programaciones que tenemos no es fácil pero lo puedes conseguir y yo te voy a ayudar a lograrlo es posible que este programa te esté llegando por email si eres una empresa hablamos de si quieres que te ayude a ti o a todos tus empleados o es posible que te llegue a ti como persona individual igualmente puedo ayudar a empresas a trabajadores y a personas individuales el programa dirigiendo tu barco lo adaptaré porque para eso llevo años haciéndolo a cada caso y persona dentro de que seguiremos siempre el programa estipulado ¿cómo puedes apuntarte? pues lo primero de todo voy a empezar con 25 plazas porque quiero centrarme bien a hacer bien este programa por tanto debes darte mucha prisa una vez que contactes conmigo el precio es variable aunque hay un precio base digamos para todos puede subir o bajar dependiendo si es solo para una persona o es para una empresa o es para varias personas el precio base son 1200 euros pero puede subir o bajar como digo dependiendo de cada persona y cada caso puedes apuntarte a pedirme que hacer este programa transformador que cambia de tu vida enviándome un email a info arroba albertolajas punto com o enviándome un whatsapp al más 34 67 673 14 63 ahora veréis una pantalla con todos los datos date prisa porque solo son 25 plazas gracias y recuerda tú eres el capitán de tu vida cuando quieres que tu barco zarpe yo estaré dispuesto a ser tu segundo de a bordo chau chau